Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios Claro que sí, ahora con ustedes vamos a dejar una agrupación que son caminantes Ellos se llaman Voces de Emaús y pertenecen a los caminantes de Emaús Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso Que se escuche la ovación grande, por favor Que se escuche la voz Vamos con esa palmita ¡Hey! 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 Nos hemos reunido para alabar al Señor Para adorarle con emoción Porque yo vine para amar, para adorar a mi Señor Porque yo vine para amar, para adorar a mi Señor Y yo le canto, y yo le canto, y yo le danzo, y le doy mi corazón, son, son Mis alegrías, mis alegrías, mis trabajos, yo le entrego todo lo que soy Con la mano con la mano, con la mano con la mano, con la mano arriba Yo le canto, yo le danzo, a mi Señor Yo le canto, yo le danzo a mi Señor Y yo le canto, y yo le danzo Y le doy mi corazón, son, son Mis alegrías, mis trabajos Yo le entrego todo lo que soy Moviendo la cabeza Yo le canto, yo le danzo a mi Señor A ver, y dando una vueltica Y dando una vueltica Yo le canto, yo le danzo a mi Señor Y yo le canto, y yo le danzo Y le doy mi corazón, son, son Mis alegrías, mis trabajos Yo le entrego todo lo que soy Buenas noches Felices de estar aquí alabando al Señor Con todos ustedes Y alegrísimos total Porque sé que Dios nos ha traído aquí en este momento Y no tengo más que nada que decir Sino darle gracias a Dios A Él Cuando estoy a tus pies Puedo ver tu grandeza en mi pez Cuando tú, Espíritu Santo Infundes tu amor Me quema por dentro Solo puedo Alabarte Y darte gracias Señor Levantando Yo mis brazos Te entrego mi adoración Eres santo Eres santo Eres santo Eres santo Santo Te doy gloria Señor Te doy gloria Gloria Cuando estoy Cuando estoy A tus pies Puedo ver tu grandeza Y mi pez Cuando tú Espíritu Santo Levanto Infundes tu amor Me quemas por dentro Solo puedo Alabarte Y darte gracias Señor Levantando Yo mis brazos Te entrego Mi adoración Eres santo Señor Eres santo Santo Te doy gloria Señor Te doy gloria 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 Oh 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 Rey de reyes Señor de señores Toda mi vida Te pertenece Rey de reyes Señor de señores Toda mi vida Te pertenece Rey de reyes Señor de señores Toda mi vida Te pertenece Eres santo Señor Eres santo Te doy gloria Señor Te doy gloria Señor Te doy gloria Dale un fuerte aplauso a Jesús Al Rey de reyes Buenas noches Nosotros somos Voces de Emmaus Un concepto Polifónico De mujeres Que surgió De un retiro Por el camino De Emmaus Hace un año exactamente Hoy nos acompañan Unos músicos invitados Que nos Apoyan Para alabar a nuestro Señor Nos sentimos inmensamente Complacidas de estar con ustedes Y de esta noche Formar parte De este extraordinario Evento Para nuestro Señor Jesucristo Muchísimas gracias Por esos aplausos Cuenten siempre con nosotros Es nuestro compromiso Es nuestra razón de ser Alabar al Rey de reyes Toda la gloria Sea para nuestro Señor Muchísimas gracias Somos Voces de Emmaus Abraza a tu hermano Abrazalo Dios te quiere ver así Dios te quiere ver así y Mira el horizonte al frente, el amor de Dios se extiende más allá. Mira el horizonte atrás, el amor de Dios se extiende más allá. Ahora mira el horizonte a tu derecha y a tu izquierda, más arriba que en el cielo, más hondo que el océano, se extiende el amor de Dios. ¡Qué maravilloso es que Dios los ame tanto! Él nos ha puesto aquí, justo en el centro de tu amor. ¡Canten con nosotros! ¡Qué maravilloso es! ¡Qué maravilloso es que Dios los ame tanto! Él nos ha puesto aquí, justo en el centro de tu amor. Mira el horizonte al frente, el amor de Dios se extiende más allá. Mira el horizonte atrás, el amor de Dios se extiende más allá. Ahora mira el horizonte a tu derecha y a tu izquierda, más arriba que en el cielo, más hondo que el océano, se extiende el amor de Dios. ¡Qué maravilloso es que Dios los ame tanto! Él nos ha puesto aquí, justo en el centro de tu amor. ¡Qué maravilloso es que Dios los ame tanto! ¡Qué maravilloso es que Dios los ame tanto! Él nos ha puesto aquí, justo en el centro de tu amor. Ahora muchachas, vamos a ver cómo cantan ellos. A ver, ustedes. ¡Qué maravilloso es que Dios los ame tanto! Él nos ha puesto aquí, justo en el centro de tu amor. ¡Qué maravilloso es que Dios los ame tanto! 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 Ese aplauso que se sienta para Voces de Maús Que sea fuerte, por favor Por favor, qué momento Para la gloria de Dios Amén Que lo escuchen en todo el Tachera y en toda Venezuela y en el mundo Claro que sí, gracias Gracias de verdad por esa intervención tan hermosa Y Voces Maravillosas Cuando colocamos nuestros dones al servicio de Dios Grandes cosas suceden Así que muchísimas gracias a Emaús por acompañarnos en esta Noche de Luz Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 Gracias.